El programa de inversiones públicas, también llamado PIP, fue presentado de cara al ejercicio fiscal 2024 y este contempla programas de inversión y marcados en salud, educación, agua, saneamiento, energía, desarrollo, urbano y rural, así como transporte, entre otros. Lo mencionado fue presentado por CGPlan al Ministerio de Finanzas para que esta entidad considere tomarlo en cuenta para el presupuesto del año referido. Las diferentes obras de inversión y proyectos de desarrollo vinculantes para la ciudadanía representan más de 16.000 millones de quetzales y estos se dividen en 3.071 iniciativas estratégicas, de las cuales 2.920 son nuevas y 151 de arrastre. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.